¿Cómo ves el Salvador de hoy, Álvaro? ¿Cómo ves a tu país hoy? Me encanta. Es un país, creo que hoy, más que nunca, es un pueblo feliz. Y yo me regocijo mucho porque a lo largo de mi vida, que hace muchas, muchas décadas, jamás había visto a mi pueblo tan feliz, lleno de esperanza, lleno de alegría, con mucha fe en el futuro inmediato. No estamos hablando de largas décadas, estamos hablando del futuro inmediato. Jamás habíamos tenido un presidente y un gobierno que hiciera bien las cosas para la mayoría de la población, realmente. Yo, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz y enhorabuena por todo lo que está pasando en mi patria querida.